Bueno, hoy es pronto, es futbolista del Atlético de Madrid, está en una sesión, también está en la misma situación. Cancelo, vamos a ver, vamos a ver, esto puede dar muchas vueltas, pero bueno, estamos encantados de tener a Joao Félix, de cómo ha venido, de la actitud que tiene, de cómo nos está ayudando. Creo que él está feliz, está disfrutando y esto es lo más importante, ¿no? También veo a Cancelo en la misma situación. Bueno, de momento, bienvenidos los dos y a ver si nos pueden ayudar toda la temporada. Esto del fútbol cambia de un día para otro, cambia todo, pero ojalá sigan los dos por este camino y luego ya decidiremos.